¿Quieres ser mi amigo? Yo soy Mario Y yo soy Day Y nos conocimos hace 74 semanas en la fiesta de divorcio de nuestra amiga mozambiqueña ¿Población de Mozambique? 30.000 Pero 30 millones No 30 millones, 30 millones de personas 32 millones de personas Muy bien, muy mal, la primera Sí, quería seguir 30 millones y dije 30.000 Pero ya, se entiende que quería seguir 30 millones Bueno Es como la isla de Navidad esta Es la de Navidad, ¿cuántas eran? 15 personas Una familia ¿Qué tal Dayn? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Estás bien? Bastante bien ¿No me ves moreno? ¿Para nada? No Vale Te jodan No sé, venía con un poco de... No sé, creo que tengo más color Yo te veo igual ¿En serio? Igual Sí, lo siento También vivo en un loop constante de falta de sueño Solamente ver a las mismas tres personas todo el día No... Catónico Daltónico, sí Aunque, bueno, debería poder ver las intensidades de los colores O por lo menos la luminosidad Yo pensé que llegaba como Mírame, chuchula playa Eso siempre Actitud ante todo Pero el de color, no, la verdad ¿Por qué estás más moreno? ¿Te ves más moreno? Pensaba que sí Bueno, ahora creo que no Bueno, antes de nada 18 de mayo tenemos un show en Madrid Las entradas están en la descripción Y 20 de mayo vamos a estar en Valencia Valencia Así que también, vengan a vernos Que vamos a... En Valencia grabamos episodio, además O sea que la gente que no pueda verlo porque no es de Valencia Lo verá en YouTube Aunque no sea de Valencia Y la única cosa que me mola es que los episodios que grabamos en directo Se escuchan al público por nuestros micros O sea que si quieres formar parte del episodio técnicamente Y reírse Sí, claro Es un buen plan Te vienes Te pasas un rato Claro El for free Claro Te vienes ¿Estás ahí? ¿Te ríes? ¿O no? ¿Qué? Veremos Porque es un episodio Directo Es lo que tiene un buen episodio de podcast Que un episodio de podcast es como... A veces es más gracioso que otras veces A veces no es gracioso Vamos a llegar y va a ser como full bomber Como si bueno en el hospital Sí, claro Pero es que como es podcast Es que tampoco somos un podcast de comedia Es verdad Somos dos O sea, es un podcast de heterosexualidad Eso está claro Solamente hablamos de... De opiniones de heteros 100% ¿Te acuerdas cuando se formó todo el follón que se hizo? Cuando subí la miniatura más real del mundo Que era dos heteros viendo Eurovisión Ah, sí La gente se quejó en plan ¿Por qué tiene que ser heteros? Porque eso es porque lo somos No sé, bueno O sea... O sea, que jugué porque sabía que iba a sentar mal Sí Sí Que somos... ¿Que fue por culpa nuestra? Sí Que somos dos heteros viendo Eurovisión Técnicamente Que tú, al yo decir dos heteros viendo Eurovisión Has pensado en un tipo hetero y has hecho... Hacían... O sea, hacían... Assumptions Asumían Asumían ¿Pero cuál es el sustantivo de asumir? Asunciones Asunciones Tenían prejuicios Tenían prejuicios Y decían, claro, ¿qué pasa? Porque es que solamente pueden ver fútbol Ah, no, no, no ¿Qué va? No quiero ver fútbol nunca en mi vida Si una vez me ves viendo fútbol Si me estás viendo ver fútbol Que sepas que no estoy por ahí Que no soy yo Que soy rehén Que no soy yo Por favor, que alguien me saque Claro, justo Mírame, yo te voy a mirar Y es como... ¡Ah, incendio! Hombre, pero los partidos grandes sí te gustan verlos Supongo Por el ambiente Y mira que lo he intentado con el fútbol Ya Pero... Es que se te da tan mal No se me da tan mal Me gusta jugar al fútbol Y en la playa también Me gusta jugar al fútbol en la playa Igual que el volei Pero el fútbol en la playa es horrible Claro, pero ¿sabes por qué? Porque es mucho más sobre el físico Que sobre el fútbol Entonces yo tengo más oportunidad Porque como tengo menos... O sea, con la gente que jugaría al fútbol Tengo menos calidad Pero mejor físico, creo yo O sea, la calidad y la destreza La compensas Claro Con este físico descomunal que tienes Es comunal O sea... Es comunal Profesional Sí, claro Y por eso me gusta el... Yo lo odio Todo lo que... O sea, como correr en la playa Correr en la playa me parece que está súper sobrevalorado Una vez lo hicimos, ¿te acuerdas? Sí Y... A mí me parece que está muy sobrevalorado A mí me gusta más correr en otros sitios Que no me duele Es horrible correr en la playa Es muy duro Es muy bonito Pero es muy duro Pero también hay cosas... Hay sitios para correr muy bonitos Que no son tan duros ¿No? Sí, o sea, yo... Cualquier sitio Yo ahora... O sea, me rehúso a correr sobre rollo cemento O jugar baloncesto en cancha de cemento Afuera en la calle Yo no me gusta No No soy muy pijito para eso Se te va acabando el año para correr la maratón Lo sabes, ¿no? No sé si vas a correr la maratón Vas a ser padre Vas a tener menos tiempo Tú estás yendo al gimnasio Yo llevo muchos, muchos meses sin salir de casa Menos aún ir al gimnasio Entonces yo no estoy entrenando Pero... Yo ya me conozco lo que es ir sin entrenar ¿Pero por qué no tienes que...? ¿Yo no tengo que correr una maratón? Sí Te obliga, mi weón Lo pactamos Que íbamos a correrla una vez al año Tú ibas a correrla ¿Este año la íbamos a correr? Íbamos a correr una maratón al año O sea, realmente... ¿Cuándo? Una cosa, una cosa Cuando tú y yo... No sé, gaslighting No sé, ¿eh? Cuando tú y yo dejamos de grabar O sea, cuando decimos Venga, hasta la semana que viene Que luego charlamos un pelín ¿Tú reseteas todo lo que ha sucedido? No sé de qué hablas Pero hablamos de que sí De, mira, me parece un buen reto Vale, sí No, sí, tienes razón Pero escúchame ¿Tenir la maratón quieres ser mi amigo? Todo esto Creo que te iba a decir Lo hago si lo hacemos un evento Y tenemos sponsors No, pero no va... No lo voy a ir a hacer solo No lo voy a ir a hacer solo No, va a ser conmigo Que yo voy a ir Pero, o sea ¿Por qué tengo que volver a convencerte? Ya te convencí Claro, pero sí, así es la vida Y te rompiste el menisco Cuando nadie te dijo Que te lo había roto Y luego era que sí Que te lo había roto Y luego nadie sabía que te pasó Y ahora estás bien Por arte de magia Ahora es el tobillo Ahora es el tobillo Sí, pero no te estoy diciendo Corre la hora Solo te he dicho Que se te va acabando el tiempo Pero si yo ya te convencí Y tú dijiste Es verdad, tío Tenemos meses y meses y meses Que no has corrido ni una vez Pero tú lo has hecho sin entrenar Y también lo puedo hacer sin entrenar Y me fue muy mal Pues ya está Me irá mal Vale Tienes que buscar una fecha Hombre, lo que te puede motivar más Es buscar una fecha De una que exista Que no seamos tú y yo Como dos tontos Por el retiro Que eso es muy duro Te puedes apuntar A elegir una ciudad Y decir la maratón de Pero tú te puedes simplemente apuntar Porque hay unas maratones Que no puedes simplemente apuntar Tienes que hacer cosas Que luego vale Demostrar que has corrido X O sea, tú no puedes apuntarte Al rollo la maratón de Boston Así porque sí Sí Sí, lo que pasa es que No puedes de aquí a 2027 Ah, vale Por el rollo cupos Sí, por cupos Porque están asociaciones Porque cuesta mucha pasta Porque si quieres participar A lo mejor tienes que pagar 5.000 euros Porque el cupo disponible que hay Es de la asociación Para niños de Boston Que ha comprado tantas plazas Pero te puedes apuntar A las grandes maratones Veremos, está por ver Pero hombre, también A lo mejor Boston Para primera Se nos queda un poco a desmano No, yo soy así Además, ya vas a tener una hija Yo con los dos ¿Sabes? Y Boston No sé A lo mejor ahora un juez Es un poco mal factible Oye, que nos vamos a Boston Así un mes Para entrenar Y luego a correr A aclimatarnos Prepararnos a las condiciones De la pista Si la tomamos en serio Se toma en serio Claro, sí ¿No? Yo no digo nada Bueno, o sea Todavía flipo Que pienses que no vamos a correr A un maratón Que sí que la tenéis que correr Antes de que se cumpla el año Vale Ahora sí Ahora sí Es que es hostia Es que es hostia Es que no lo quiero hacer Pero lo voy a hacer Pero no lo voy a hacer Vengo a animar a la gente Tengo un mensaje de animación A ver, ¿de qué? De ánimo Pues que ahora es el momento Ánimo Ánimo Tú Ahora es el momento Ánimo Para que empieces Con las duchas de agua fría ¿Otra vez? Sí Yo he estado aguantando Y sé que hay gente Que se me ha unido Y estoy muy orgullosa De cuando la gente me ha dicho Mario, empecé Te odio Pero me está yendo muy bien He notado cambios en mi salud En mi salud emocional En mi capacidad psicológica De concentración Estoy súper contento Me gusta Me alegro Porque es una buena Es el tipo de influencer guay De, ah, mira He dicho algo Y alguien lo ha hecho bien En su vida Sé Que es muy difícil Hacerlo en enero Y en diciembre Lo sé Soy consciente Pero ahora ya Mario está aquí Hace buen tiempo La ducha puede ser Hasta refrescante Porque hasta hace dos semanas No era refrescante Hasta hace dos semanas Seguía siendo dolorosa Pero ahora ya Es poco a poco Y a lo mejor entras en el hábito Yo tengo algo Un poco de pif Pero es algo ¿Vale? ¿Qué es más difícil? Ducharse con agua fría siempre O Ducharse con agua fría Y no hablar sobre ello Ducharse con agua fría siempre O sea Yo voy a empezar a hacer campaña De ducharse con agua caliente Pero voy a ir al otro extremo Al otro bif En plan ¿No sabes qué? Vengo a animar a la gente ¿Vale? Dúchate con agua caliente ¿Dúchate siempre con agua caliente? Siempre con agua caliente Pero sabiendo los beneficios Que tienes Relájate Los beneficios que tienes No te duches con agua caliente Por la mañana No te duches con agua caliente Antes No te duches por la mañana ¿Por qué? Porque Dane Tómate un café Dane, tú te tienes que duchar más No, ahora ya estoy bien Ya estoy bien Tienes que ducharte ¿Qué va? Overrated ¿Ducharse? ¿Ducharse a overrated? Depende O sea ¿No te vas a duchar dos veces al día? No, eso es demasiado Yo ducho dos veces al día ¿Tú dos veces al día? Sí Una vez con agua fría Y una vez con agua caliente Dúchate con agua fría Haz lo que quieras Sí Pero que nadie está obligando a nadie Deja de obligarme No sé Hoy estás enfadado Hoy vienes enfadado ¿Que no has dormido bien? ¿O qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te acontece? ¿Qué te preocupa? En general Sí ¿Qué te preocupa a ti? No sé O sea, todo ¿No? O sea No, pero no Que no me he enfadado Pero todo te preocupa No me he enfadado Solamente que me ha hecho como trigger El ducharse con agua fría Y yo ya O sea, como que ya He ido al otro extremo Y yo no quiero escuchar Lo de agua fría Porque tengo a ti Hablando de duchas de agua fría Parece que todo lo que veo En Instagram de deportistas Es como Cold plunge Agua fría Entonces es como que Me ataca El agua fría en mi vida Entonces ahora Ya he llegado a un punto Que es como que yo combato El agua fría ¿Ya? ¿Bañas? Relativamente Claro No necesito tu opinión Como si lo subes a los estados de WhatsApp Exactamente igual No quiero saberlo Que por eso me ha escrito gente En plan Oye ¿Quién tienes en tu móvil Que no conoces a la gente Que tienes en tu móvil? Y es como Es normal O sea Tú vas con el móvil Borrando todos los números Hay gente que sí Yo flipé Yo no sabía de la existencia De esa gente Que los números Con los que ya no tiene contacto Los borra O sea ¿El número de tu fondanero ¿Lo borras? O sea Es que a mí no se me ocurre Pero porque no me aparece O sea Claro Porque nunca me meto En estados de WhatsApp Claro Entonces cuando me meto De repente digo Fontanero, calle, iglesia Y digo Ah mira No ocupa mucho espacio No ocupa absolutamente nada No Pero también Si has pasado por Tres trabajos en tu vida Has dado Has tenido que dar números Claro Sí Joder ¿Ves? ¿Qué me pasa? Estás enfadado Estás enfadado Todo porque no estoy moreno Tío Y pensaba que había Lo siento Te puedo contar Un dato curioso Que es gracioso Y a lo mejor Te anima Y te Te trae de vuelta Al Deinrisueño Ahora sí Sí, sí A ver Cuidado Cuidado Eructas Vomitas Wow ¿Qué te parece? Pues sí que me ha ayudado Me siento mejor ¿Te sientes mejor ahora Saber esta información? Sí, sí, sí Te lo juro Me parece increíble Imagínate un astronauta La típica Que se te viene el reflu Cuidado Sin parar Sin parar Hasta que se te vacía Pero entonces Pero luego Entonces Nunca tienes ganas de eructar Porque los gases No están subiendo Supongo Claro Porque no tienes los gases subiendo Pero si eructas Te vomitas en la boca Y si te tiras un pedo ¿Te cagas? No lo sé A mí me surgen muchas dudas De líquidos que salen del cuerpo Porque sé que ellos hacen pis Hacen pis en bolsas No hacen pis en váter Pero todos hemos visto El típico Que se echa gotas en los ojos O que Bebe agua Sí, sí, sí Pues sustituye Ese beber agua Por otras cosas Otros esfínteres Otros esfínteres Suenarse los mocos Te suenan los mocos O sea Yo me sueno los mocos Muy agresivamente O sea Si yo me voy a sonar los mocos Tú te vas a enterar Sabías que Sabes que soy yo ese, ¿no? El de Si yo Si en algún momento Estás con unos cascos De cancelación De ruido Y oyes a alguien Sonarse los mocos Probablemente sea yo A mí me dan nervios Que voy a hacerlo Y se va a como Estallar un Un tímpano O algo No es verdad O sea Te lo juro Cuando Cuando hice el Esto de sonido De producción audiovisual Nos dijeron un par de cosas Sobre como el rollo Cuidado de oídos Una es No uses Bastoncillos Mal Y la otra es Cuidado al Al sonarte Porque Puede ser que por Por presión Te reviente un Un tímpano Ese soy yo Uf Sí Entonces entonces es como Súper cuidadoso No, yo no puedo Y otra cosa Sabías que en Porque aquí en España Como que la gente Si tienes mocos Pues no pasa nada Pero en sitios Estados Unidos Es como De muy mala educación Hacerlo en público Sonarse los mocos Sí La gente se va al baño A sonarse los mocos En Estados Unidos No lo diría nunca Guau Sonarse los mocos Qué cosa Lo leí el otro día Pero es verdad Pero ya me parece súper normal O sea, no sé Sonarse los mocos Como que nadie Nadie te lo ha querido decir Pero llevas años Haciendo esto Y eres una cerda Y claro Entonces todo el mundo Pensaba que era como Buah, esta tía Qué malvocada Claro Y se me dijeron Y Claro, las costumbres De los sitios Qué feo Qué duro ¿Has probado los váteres japoneses? No, pero me encantaría Me encantaría Buah Rollo chorrito de agua caliente Buah Buah ¿Tú sí? ¿Cuándo? El otro día Hace ¿Ah, aquí? Hace tres días Sí, claro Sí ¿Dónde? En un restaurante japonés Buah Me flipa Como que hayan Llegado a ese nivel Rollo, mira Tienes sushi Tienes tal No sé qué Y si vas al baño Es experiencia completa Otro nivel Cuéntame Es un O sea Es un nivel de limpieza Y de confort Espectacular Es cómodo Puedes ajustar La temperatura A la taza La temperatura A la taza Antes de empezar Pero tienes que esperar Un ratito No, no, no Es instantáneo Te lo pones más caliente Y le das al botón Y cada vez Es más caliente Tiene distintos Tiene distintos Chorritos Entonces puedes elegir Distintas cosas Puedes elegir jabón No jabón Más fuerte Menos fuerte Manejar el chorrito Para arriba Para abajo Sí Sí Te deja Limpieza total y absoluta Total y absoluta Vamos Pa' comer Wow Uf No es mejor No es mejor Pero Sí Maravilloso Yo juro que años Quería hacer esto Pues espectacular Y muchísimo mejor ¿Has probado los baños árabes? No Ah, no, sí ¿Has viajado a algún país? Sí, fui a Kuwait Que tienen una manguera Sí Y una manguera Aprecio en plan Toma Porque me acuerdo Entrar a un sitio Y ver un agujero en el suelo Y una manguera Sí No había ni váter Ni papel higiénico Y era como Bueno Pues también Pero también entras a esos baños Y estás todo mojado Porque Claro Es mucho más limpio Eso Para tu ano Que el papel higiénico convencional Por supuesto Porque es que no tiene ningún sentido Pero en el momento que yo pueda Me compraron unos japoneses Que es la versión premium del árabe Y puedes Creo que puedes comprarte Como unos attachments Que viene Y se lo pones a tu water Claro Una manguerita Sí, no Pero es como que tiene Con todos los estos Se llama Era como el sponsor de un podcast Que escuchaba hace tiempo Te voy a pasar el dato Me voy a acordar En una hora Te voy a mandar un mensaje random Con la marca de este Y a toda esta gente Y a toda esta gente no Que era joder Lo pongo luego en los comentarios Si la gente tiene Sí, sí Alguno tiene Sí ¿Te gustaría ir al espacio a ti? Te iba a preguntar Lo mismo Porque mi respuesta es no Mi respuesta es Ni de coña ¿No te gustaría ir al espacio? No Y me encanta El espacio Y todas las películas Y leerse del espacio Y ver Cosmo Y ver todo eso Pero yo creo que me moriría De ansiedad Para mí Vaya red flag ¿Red flag por qué? ¿Tú quieres ir al espacio? Uno de mis sueños Pero vamos Como el sueño Que sé que es imposible Lo más imposible que sé que es Que sea Dependería de Vale Ir al espacio Si quiero ir al espacio Ahora mismo Ahora mismo O quiero ir al espacio Con tecnologías de aquí a 100 años Es un poco el rollo de Fuimos a la luna hace 70 años O sea que Ya, ya, pero eso es como exponencial O sea Sí, pero que Que está O sea que Pero yo digo Es que no O sea, quiero ir con Con Jeff Bezos En plan Oye, vamos al espacio Yo creo que sí Es medianamente seguro Me daría demasiada ansiedad Pensar Si ya me da ansiedad A veces volar Estar en un avión Y pensar como Uf, igual nos caemos ¿Tú crees que Cuando hicieron la reunión Con Jeff Bezos Le dijeron Sí, más o menos Es seguro volar ¿Tú crees que Le dijeron eso? O sea, no hubo pruebas Porque no tenían dinero Para hacer pruebas Entonces era como Bueno, mira Sabemos que tiene que haber Fuego al principio Y luego tiene que ir para arriba Mucho estrés Pensar en Que está en el espacio O sea, si me dices ¿Quieres ver la Tierra? Sí, no sé Creo que mi respuesta es no Wow Sí, creo que mi respuesta es no A mí me fliparía Probar el cero de gravedad Eso es otra cosa Ver la Tierra desde fuera Eso también se puede hacer en avión Y luego bajas rápido No, pero de verdad Estar allí Duermen No duermen Se duerme en un saco Sí En vertical No hay vertical Como sea Pero te mantienen ahí Como amarrado Para que no te vayas flotando Por ahí Claro, pero Es increíble Yo creo que me rayaría mucho O sea, sería como Cinco minutos de cero gravedad En plan Wow Esto es increíble Y luego ya sería como Vale, vale, vale Ya está Porque cómo se tiene que sentir Como todo flotando O sea, órganos O sea, no hay Ya Sí, sí, sí Me llama muchísimo la atención Uf Trabajar allí No lo sé Como el tío este Que grabó su videoclip Que trabaja en la Estación Internacional Y grabó su videoclip tocando Bueno, es un astronauta Sí, sí El Chris no sé qué Sí Se llama Chris Saludos a Chris Chris Crimson Chris Crimson John Johansson En la Estación Internacional Pero si te dicen mañana Oye, tenemos una plaza Vete Sin ninguna duda Sí Pero sin ninguna duda O sea, presto voy Presto voy Ir O sea, ver el espacio O sea, estar Ver el espacio Vaya gilipollez Vaya tremendo Vaya tremenda Barbaría he dicho Ver la Tierra Estar allí Flotando Mirar para el otro lado Ver cero Oh Buah Es que claro La gente piensa Ver la Tierra desde No sé qué 20 kilómetros No sé cuánto estamos O sea Igual de barbaridad Que lo mío No, que lo que he dicho De ver el espacio 20 kilómetros No De aquí a Alcalá La estación La estación espacial ¿A cuántos kilómetros está? Dos y medio No, te lo juro ¿Me sabrías decir? Bastante más Sí Bastante más que 20 kilómetros No sé 20 kilómetros es mucho, ¿no? No Vamos a ver La estación espacial ¿A cuántos kilómetros está? A ver Sí Está bastante más de 20 kilómetros ¿Sabes que yo uso el móvil Con la mano izquierda Casi exclusivamente? Aunque sea diestro Pues no, no lo sabía Bueno, ahora sabes Vale O sea, tardan Yendo a 100 por hora Se tardan 20 minutos En llegar a la estación espacial No lo sé ¿Tú crees que se tardan 20 minutos De aquí a la estación espacial? No, no, no O sea Vale Está mucho más lejos No es la distancia de aquí Alcobendas En vertical Vale ¿Sabes cuánto? ¿Te digo? Sí 408 kilómetros No es tanto tampoco ¿Cómo no con 20? Solo es 20 veces más De lo que tú has dicho Dentro de lo que cabe 408 20 kilómetros O sea, de clavarlo con Mozambique A no clavarlo Hostia, 20 kilómetros Vale Bueno Pues 408 Muchos tres Muchos tres Te darías tres No es tan lejos ¿No? Claro Pero Uf Es que Ver la tierra Increíble Ver para el otro lado Más increíble aún Y ver Negro, negro, negro O sea, no es ni No sé Creo que me daría un ataque de ansiedad Igual después de eso Sabes Ya me Pero filosóficamente Imaginarte allí Ver a Pale blue dark Ver a todo el mundo No, es fascinante ¿Qué más tenemos? Chica con palo ¿Por qué pone chica con palo? Chica con palo Yo no he escrito esto Chica con palo Es algo que tú has dicho Tengo que contar una cosa Y yo te he dicho Vale, vale El otro día en mi ventana Rollo a las 2 de la mañana Escuché a una chica Gritando Rollo Es que me debe dinero No sé qué, no sé qué Y yo Yo siempre Yo, claro Dejo todo lo que estoy haciendo No importa lo que sea Paro Y voy A mi ventana A ver qué está pasando en mi calle Y siempre veo Me encanta ¿Vale? Y veo una chica Con un palo De madera Grande Y su amigo Que le está diciendo Tía, tranquila De verdad Tranquila No era pelea de junkies No era nada Vale Y un chico diciendo Tía, tranquila De verdad Por favor, tranquila No, no, no Si yo estoy muy tranquila Classic Con un palo Sí Y veo que va andando Poco a poco Por la calle Y yo sé que al fondo De la calle hay un bar Y veo, veo, veo Y digo, vale Pues estará esperando Que salga alguien O va a haber un pif Entra al bar Entró al bar Con el palo Y yo ya Nati Ha entrado al bar Con el palo Ven Que ha entrado al bar Y luego veo Como sale rápidamente Y sale con un grupo De chicas Y eran como cinco chicas Y esta chica Como que le quería pegar A la otra chica Con el palo Que me dé Vecinero No sé qué Y luego llegué Llegué a descubrir Lo que había pasado Básicamente Vivían juntas Las cuatro o cinco Vale Y ella había acusado Una por uno A todas las chicas Que le habían robado Entonces quería Que le devuelvan su pasta Vale Hijo Y ahora mismo Que me vas a dar mi dinero Que me debes dinero Y yo pensando Wow, o sea Le habrá robado pasta Aquí hay beef Fianzas No sé, cosas Y dice Así que ahora mismo Coges el móvil Y me haces un bisum Por veinte pavos Bro, ¿qué estamos haciendo? Veinte pavos Con un palo ¿De dónde saca un palo? Con un palo No sé, había un palo Mi callo Mi callo Es puta mierda Y a la vez es mejor que ver la tele Sí, claro Hombre, pues Tú haces vida en el balcón ¿No? Sí Esa vida que Y nadie me dice ¿Qué? Estás otra vez en el balcón Viendo yo ¿En serio? Sí ¿Sois un matrimonio De los años 60 en Estados Unidos? Te lo juro ¿Ya estás mirando las obras por la ventana? Sí, cariño He tenido un día muy duro ¿No puedo? Me encanta A veces me pongo ahí No hay verbo ¿No? People watching Sí Mirando a la gente Que no sean mirando a la gente Eso es súper creepy Pero people watching es más romántico Es más como Ah, mira a la gente Sí, pero estás mirando a la gente Sí Si pasas por mi callo Te estoy mirando Estoy viendo Si pasas por Madrid Probablemente Dane te esté mirando Por algún lado Y si está viendo fútbol No sé No soy yo No sé Si está viendo fútbol Pero si está leyendo No soy yo Si me ves en el metro Tío, la gente me está mandando Fotos de gente que se parece a mí Doppelganger de Dane Y estoy flipando Y Nati también Porque una cosa es que Alguien que ve el podcast Crea que se parece a mí Pero cuando conoces a alguien Realmente como que ves Otros rasgos más Como distintos Y esos son los rasgos Que te fijas Sí Pues me está mandando gente Casi todos los días Me llega un mensaje random De alguien que se ha cruzado Con alguien que se parece a mí Y ahora Y está llegando a un nivel Que Nati los mira en plan Uf, pues sí Y es como Tío, ¿qué tengo? ¿Tengo hermanos por ahí? ¿Suelto primos? ¿Pero me han llegado unos, tío? Yo he visto He puesto un par solo Que sí que parecías tú Sí O sea, cuando lo vi Dije, claro, es Dane Claro Sí A mí me pasa mucho Me envían muchos de Que es un halago Porque suele ser gente Que promociona Productos de pelo O de maquillaje Y es en plan Si lo miras de cierto ángulo Pareces tú, tal Yo en el corte inglés Bajé unas escaleras Y dije Un cartel de Mario Y vi un huevón Que se parecía tanto a ti O sea, un rollo Roy, pero era un poco más Perdón No, no, no Pero era como tú Pero en una versión un poco O sea, como No sé Puedes decirlo Más refinada No, no era más refinada Era más como exagerado Las cosas de hombre Como más Más mandíbula Más tal Y parecía como el filtro este del chat Parecías tú El filtro del chat Pero te lo juro que Bajé y dije Hostia, un cartel enorme de Mario No me ha dicho nada Mario sobre esta campaña Y tuve como todos esos pensamientos En medio segundo Y lo vi que no eras tú Pero sí, a mí me manda gente El random del metro Y a ti te mandan modelos Claro, pero porque Hacen la... Sí, pero porque tú hablas del metro Y porque yo Como tengo la cosa esta De salir en tele Pues la gente Hace la misma asociación Que has hecho tú De aclaro Pues estará en estas campañas Yo empecé a buscar Marios por el metro Eh, buen twitter nuevo ¿Twitter nuevo? Voy a abrir un twitter Que se llama Marios en el metro Marios en el metro Con madrileños por el mundo Me han enviado Me envían muchos perfiles De gente que también Tampoco se parece nada a mí Me envían gente Que es en plan Un hombre Hombre estándar Y digo Vaya Yo no soy ese No, yo tengo por ahí Un par de fotos creo Que no te las mandé En su momento Y esto dice mucho de mí La gran mayoría De Marios que me envían Los veo más feos que yo Es un problema de ego Porque yo veo todas las fotos Yo veo los games más feos que yo también Ah, vale Pero yo veo todas y digo Joder, no soy tan feo Claro, lo que pasa a mí Ah, vale Pues era un problema de ego común Sí, claro Una de las últimas que me mandaron Fue como Ah, mira, se pasa a ti Y yo en plan Que te jodan Que te jodan Claro, no es un halago No Este no El otro sí El guapo sí Y a veces los que son más guapos Son como Pues sí Sí, parece a mí este ¿No? Yo creo que sí Luego Nati No, bueno Fuck A ver En un buen día Claro Un cierto ángulo Con la luz bajita Claro Con la luz en el metro Está fea La luz del metro es mortal Voy a empezar a leer Solo para que la gente me haga fotos Es por romantizar Mira, es Daniel leyendo No, no está leyendo No soy yo Romantizar la lectura Como tal, ¿no? Puede ser fotos de fake Yo leyendo ¿Y qué tal si lees? No, sí No es que No vamos a hablar de esto Pero sí Vamos a hablar un poco Tengo que leer más Vamos a hablar un poquito Tengo que leer cosas que no sean Reddit ¿Por qué no te has leído Ni un párrafo de mi libro? Era muy especial para mí He leído Y lo sabes No La parte de atrás Pero la parte de atrás Es lo que yo te expliqué Sí No sé O sea, no tengo una respuesta No como ataque Pero porque ¿Cómo funciona tu cerebro? Realmente No te apetece leerlo No me apetece leerlo No, no No es que no me apetece No me importa O sea, no me daña Yo sé que una vez O sea, yo sé que si empiezo a leerlo Me voy a meter Y va a molar Pero A veces tengo como una barrera De empezar Lecturas Y no sé No sé lo que es Falta de práctica De costumbre Puede ser Es el medio Porque es un libro convencional Porque Reddit lees O sea, si lees O sea, las cosas de Reddit Yo no uso Reddit Pero Reddit No es Twitter Son cosas largas Entre comillas A veces leo cosas bastante largas Claro, entonces no es que No te guste la lectura A lo mejor es que El idioma en el que está Queriendo decir Que es un formato de papel Que no es una pantalla Sí, no sé O sea, en realidad Me encantaría decirte Una razón Ya Pero sinceramente Es como No sé porque a veces No nos da la importancia O sea, no Sí, no tengo esa barrera Tengo una barrera a veces Con los libros Que es como Igual es como Puedo empezar todo esto A leer todo un libro Y puede ser también Como un rollo de Que me parece como Un proyecto muy grande Dentro de como Commitment En plan, vale Voy a leer este libro Y Y me cuesta Como que saber Que tengo que Decir, vale Lo voy a leer Y realmente Todos los días Estar ahí O leer un poco Y sé que no es eso Porque es como que No, pero puedes leer Un par de páginas aquí Un capítulo tal Va a ser el metro Puedes leer un momento aquí Y si es bueno Nunca vas a tener Esa necesidad Ese sentimiento de Tengo que leer Tengo que mantenerlo ¿Sabes? Porque se supone Que te tiene que gustar O sea, la cosa de la lectura Como cuando hablamos En el momento de la música clásica Si no te gusta Existe Hay muchísimas más cosas O sea, la cosa es Dar con la tecla Con qué te gusta Porque entonces Nunca te va a costar hacerlo Y sabes También tengo Vale, el rollo Me sale como esta Como rebeldía interior Hacia cosas Que a veces es como Cuando yo también digo Vale, ¿sabes qué? A partir de ahora Voy a empezar Ese es el primer paso A no leer Pero tú estabas en contra de eso De los propósitos de Año Nuevo Y a partir de ahora Y... Claro Sí O sea, pero yo a veces hago el rollo de No como, vale A partir de este Voy a ser una persona distinta Pero digo Vale, a partir de mañana Voy a leer un par de páginas al día Y voy a como yo O sea, y esa como Presión No presión Pero esa como autoexigencia A veces Me hace no querer Hacerlo Y yo creo que pasa Mucho a la gente Que es más tirándose a mí Que siente que Están fuera de la Como que tu realidad Es la Como la normal Digamos Por llamar entre comidas Pero es que se acentúa más Porque trabajamos juntos Es que también hay algo que Como que a mí a veces me cuesta Y es que Más allá de la amistad Está el trabajo O sea Cuando yo abro WhatsApp La primera persona Con tantos Contactos frecuentes Siempre eres tú O sea, estamos todos Rata hablando O enviándonos cosas Todo el rato Entonces Hay como algo más Que me hace Que me hace Que esté más presente Todas estas cosas En el día a día Pero lo que yo digo es La forma que tú tienes De operar Digamos Por llamarlo de una manera Y la mía Como que La más normal Entre comillas Y sé que es una relación normal Y la más estandarizada En el mundo Como es esa Yo he vivido Siempre sabiendo Que la tuya Existe Y yo sintiéndome Que estoy Fuera de esa Versus que tú ahora Te estás dando cuenta Que hay otra realidad Que es más como la mía Es que Pero nunca había conocido Alguien así Que fuese así O que tuviese Esta manera de operar Y ver Que lo haces con normalidad Y que no te supone Una lacra O que no es difícil O que no es algo O que quieras cambiar Primero me tranquiliza Porque si no Estarías en disconformidad Total Y no querría Que lo estuvieses Y después sí Me abre mucho los ojos De Bueno Hay distintos sistemas operativos De A la manera de pensar En la manera de actuar En la manera de Tomar decisiones Que antes No Yo siempre sentía Yo siempre sentía Que él mira La forma rara Versus como un estándar Un estándar Del mundo Si tiene sentido Sí Yo creo que ahora Ahora hay más como Awareness De como que Bueno Hay otros sistemas operativos Sí Pero yo creo que Yo creo que el mío Es como el más El capitalista Moderno Cómo funciona el cerebro Hay que hacer las cosas Hay unos horarios Unas rutinas Creo que es como Lo que entra dentro De lo común Y lo tuyo es algo Que se sale más Fuera de lo común Que es más raro de ver Sí También Ponerle la etiqueta De déficit de atención Yo creo que existen Un montón de cosas Existen un montón de cosas Porque Las redes están ahora llenas De todo el mundo Tiene déficit de atención Hasta la polla tío Pero es que todo el mundo Tiene déficit de atención Y además lo que me jode Es que pone en plan Si tienes déficit de atención Haces esto Haces tal Haces tal Y un montón de esas cosas No las hago Sí Pero es que Está llegando un momento Que es Si bebes agua Con la mano izquierda Tienes déficit de atención Y eres diestro Y es O sea Ahora ya todo el mundo tiene Hacen Y además está hecho para Está hecho para que se comente Además Porque es como Todas cosas son tan vagas Son unas descripciones Tan nulas Que es como A veces Si vas caminando Y levantas Te mueves Así Es déficit de atención Es como ¿Por qué? A lo mejor no deberíamos Hacer juicios psicológicos A la gente En redes sociales Basado en lo que A ti te sale del papo Pero eso es lo que pasa mucho En las redes tío Es que la gente crea vídeos Para Para que tú Te identifiques un segundo Y te lo guardas O le das like O lo compartas Y no es como algo real O sea Yo sigo un par de cuentas De verdad O leo un par de cosas De verdad Que es como Gente que ha estudiado esto O gente que es Psicólogos De tal No sé qué Y leo cosas Que me ayudan a mí En mi día a día O lo que fuera Pero luego Me meto al puto Instagram Y de los 10 primeros vídeos Que me salen 4 son como Lo que has dicho tú Si me ves esto En la izquierda Tienes déficit de atención Es que los de Tenemos déficit de atención Somos así Y en plan Todos tenemos déficit de atención Sí Todo el mundo lo tiene Sí Y hablan del espectro El espectro del déficit de atención Y es todo Pero a lo mejor Hay que acotarlo un poco más Que si te lavas los dientes Y haces pis a la vez Déficit de atención Total Pero si no lo haces Es que es déficit de atención Porque podrías estar haciéndolo Pero no lo estás haciendo Por lo que Esa es mi marca Dentro de la déficit de atención Esta es mi marca Sí A ver Sí me gustaría ir a un médico O a un A revisar A hacer una prueba O a hacer algo Pero por curiosidad Sí Por curiosidad No porque Sea algo en mi vida Que es como Uno Está mal autodiagnosticarse O sea Sí No estoy a favor de eso Yo solo digo que Yo he observado en mí Cosas que he visto Que podría ser Y tú también Tú me conoces ¿Sabes? Y no me gusta también Ir por el rollo Por la vida Diciendo en plan Que tengo déficit de atención Porque Igual no lo sé Claro Sí Igual no lo tengo Igual es raro Sí Yo qué sé Pero sí que me gustaría Ir a hacer una prueba Y que me digan Pero bien ¿Cómo será una prueba de eso? No sé Siéntate aquí un rato No hagas nada You got me 10 de 10 10 de 10 10 de 10 No muchas gracias Perdona que has hecho No se ha prestado atención Perfecto Acabas de aprobar el examen Claro Sí no sé O sea que en realidad Voy a ir Hiciste el psicotécnico Pero es que el psicotécnico Es que el psicotécnico lo hace un gato Lo quiero hacer otra vez para mejorar Y mal Y está súper competitivo Yo lo hice tan mal Y me dijo Wow Lo has hecho increíble Y yo ¿Qué nivel es este? Me dijeron una que estaba como En el percentil 90 y no sé qué De la gente Y en plan Claro Y salí a mí y a mi hermano En plan ¿Tú te acuerdas cuando Siste el psicotécnico? ¿Qué percentil te dijeron? Porque sabías que yo soy El percentil número 95 De gente que hizo esta Que yo soy muy competitivo Yo sé que Percentil 90 En el que tienes que adivinar La velocidad Y que te Para la Y como que O sea Detrás escondida Y tienes que decir Es cuando vas a abrir Miras una pantalla Y una bola va del lado izquierdo Al derecho Entonces te tapan la parte Del centro Entonces durante Dos o tres segundos No ves la bola Entonces tu cerebro Tiene que calcular la velocidad A la que iba la bola Que es constante Y cuándo va a salir Y me dijo Estás por el percentil 90 ¿Sabes por qué? Porque eso es ritmo Sí, pero yo te juro Es ritmo Te juro que yo lo estaba haciendo Es el mismo gen de tener ritmo En musical Pero yo lo estaba haciendo Y digo Joder, qué mal O sea Lo estaba dando y digo No tengo ni idea ¿Será aquí tal? Y me dice Guau, percentil 90 Digo ¿Qué nivel? O sea, ¿qué es más fácil? ¿Sacarse el psicotécnico O ser padre? O sea, ¿cuál de los dos Requiere menos esfuerzo? No sé Lo sabrás Lo sabrás Lo sabrás dentro de poco Bueno, tampoco Bueno, dentro de poco Ojalá dentro de no poco Ojalá dentro de no poco No hay ningún mundial O algo para hacer la espera ¿Cuándo son los siguientes Juegos Olímpicos? En breve, ¿no? No El año que viene Sí Hombre, en Tokio 2020 Se pasaron a 2021 Y son cada cuatro años 2024 ¿Y tú mismo vendes 2021 2024? Sí ¿En serio? El año que viene Sí, pero no puedes esperar Un año para no nombrar A tu hija ¿Dónde van a ser? París No París 2024 ¡Vamos! ¡Corremos la maratón! Vamos 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 Sí, pero A ver Sí, pero no me quiero emocionar Porque ya me emocioné Un episodio Desde las olimpiadas Es que ya me emocioné Con lo de la maratón Y a lo mejor te traigo Este tema en tres meses Y tú ¿Qué son las olimpiadas? No, pero yo no digo De ir a ser la mona maratón No, ya lo sé Yo digo ir a las olimpiadas Ir un fin de a París Y A mí me encantaría ¿Sabes? Podemos ir de voluntarios A dar A dar A dar botellitas de agua A los nuevos Usain Bolt Uf Bueno, esa gente no debe agua Hay algo así, ¿eh? Algo así podría haber, ¿eh? Un viaje a París Olimpiadas Episodio Sí Vale Hay que hablar con el Ideas Con el Comité Olímpico Español Claro, igual ver en este programa ¿Los del Comité? Sí ¿Yo tengo contacto Con el Comité Olímpico Español? ¿Sí? Sí ¿Por Carlos Prieto? Balonmanista Oro Balonmanista Sí Balonmanero Medallista de oro En las olimpiadas Pues ahí está Yo tengo el contacto Yo he hablado Tengo el mail Del jefe del Comité Olímpico Español Pero claro A lo mejor decirle Hola Un podcast ¿Qué te parece? Déjamelo a mí, ¿eh? Cuidado Es verdad, sí No, las onomatopeyas no Además las onomatopeyas por escrito no quedan tan bien Claro Eh, eh, uh, eh Oye, no, pero fuera de coño eso podría molar Lo mandamos a un mail Sí, claro que En plan, tío, tengo Estoy ocupado Yo soy Mario Y yo soy D Y nos gustaría hacer un podcast Y que nos pagaseis por ir Claro Sí ¿Vale? Sí Yo a tope Ellos tienen que decir Ahí Sí Voy a buscar más cositas así, vos O sea, aprovechar El tirón, ¿no? Sí El tirón de las olimpiadas El tirón de las olimpiadas Ojalá Chao Por favor, síguenos en Spotify Que es gratis Y nos ayuda un montón Tenemos Instagram, Twitter y TikTok Y todo lo que subimos es súper, súper gracioso Gracias Gracias